La doña Pamela, en imágenes hemos observado a estos dos delincuentes que fueron capturados en el mar, pues ellos intentaron ingresar luego de una persecución policial con los agentes policiales y municipales tras robar una camioneta en el parque Jacarandá en el distrito de Magdalena del Mar. Precisamente estamos observando cuando uno de ellos rompe en llanto tras ser capturado por uno de los policías y según lo que nos han indicado ha sido una persecución policial por varias calles del distrito de Magdalena donde fue el robo exactamente en la calle César Vallejo frente al parque Jacarandá. La víctima estaba a bordo de esta camioneta que ustedes están observando que terminó impactando y dando vueltas de campana en la Costa Verde tras esta persecución policial. El robo sucede en la calle César Vallejo. Los delincuentes, que eran aproximadamente cinco personas, estaban en medio de este parque como cualquier transeúnte, como cualquier vecino, al parecer marcando a una de sus víctimas. La señora, en este caso propietaria de esta camioneta, estacionó su vehículo y ahí fue atacada por estos cinco delincuentes que estaban aquí esperando a una persona o fingiendo esperar a una persona. Estos delincuentes le arrebataron la camioneta, la golpearon y luego huyeron. Sin embargo, en este punto había un sereno de la municipalidad de Magdalena que se percató de este robo rápidamente alertó a la central e inicia esta persecución. Se dan la información entre ellos que vieron a la camioneta blanca por una calle de Magdalena. Entonces, ellos también rápidamente dan aviso a la policía de Magdalena del Mar. Inicia esta persecución y a la altura de la Costa Verde, en la bajada exactamente, es que la camioneta, por el exceso de velocidad, da vueltas de campana y provoca un accidente. Los delincuentes salen de este vehículo e intentan ingresar al mar, pero debido a que el mar estaba muy embravecido, no lo hicieron. Entonces fueron capturados por la policía y los agentes municipales. Ha sido una persecución por varias calles. Finalmente, la policía y los serenos lograron capturar a dos de estos delincuentes. Lo que ahora se está investigando es si es que ellos pertenecen a una banda delincuencial que estaría operando no solo en Magdalena, sino también en otros distritos. De hecho, en estos momentos estos sujetos se encuentran en la comisaría, pues están pasando por todas las dirigencias de ley. Asimismo, la víctima también está rindiendo su manifestación ante los agentes policiales. Tenemos información también que hay cámaras de seguridad que habrían captado precisamente esta persecución y seguramente más adelante ya estarían presentando estas imágenes la municipalidad hacia la policía para que continúen con las investigaciones. Son dos detenidos que hasta el momento tampoco han sido identificados. Las diligencias a esta hora en la madrugada continúan en la comisaría de Magdalena. Una intensa persecución que terminó con la captura de estos dos sujetos que robaron la camioneta de esta mujer, una camioneta blanca, en el parque Jacarandá, en el distrito de Magdalena del Mar. Con esta información, compañeras, regresamos a Estudios.